yo soy rafa sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo espero y todos ustedes estén pero chévere hoy vamos a estar recorriendo los barrios más populares los más conocidos los más importantes en pleno pleno centro de vancouver y este vídeo va a estar muy pero muy bueno para todos aquellos que quieren venir a vivir acá esta ciudad aquellos que acaban de aterrizar o incluso aquellos que ya viven aquí y tienen en la cabeza esa duda de a dónde me voy a mudar en dónde puedo vivir cuál será la mejor zona cuál será el mejor barrio así que todos ustedes van a salir de la duda hoy al final de este vídeo después de que recorramos todos estos sitios están listos porque esto arranca pero ya seguramente si has escuchado de vancouver te habrá sonado la palabra castan y es el primer barrio que vamos a recorrer esta mañana y este que estoy caminando ahorita mismo castan es un lugar muy reconocido en canadá e incluso es un lugar histórico es un patrimonio histórico en este país y a medida que voy caminando por esta zona podrás notar de que incluso hasta el suelo mira cómo es como ladrillos pedacitos de ladrillo 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 o sea todo se ve muy pero muy al estilo europeo es increíble pero todas estas construcciones que están acá o bueno la mayoría son edificios que están acá desde los mil ochocientos ochenta mil ochocientos noventa mil novecientos eso me parece una locura si eres de esos que quiere vivir así como al estilo europeo y quiere caminar todos los días así como si estuviera desde francia o algo así este es el lugar ideal para ti gasta un cuenta con docenas y docenas de restaurantes bares lugares para entretenerte cafés y sin nombrar de que este es uno de los lugares más escogidos por la industria cinematográfica para hacer películas bueno y es que tanto así que nos sentimos en europa cuando caminamos porque hasta aunque uno de los edificios más icónicos de este barrio que es este que tengo acá atrás se llama el hotel europeo o en español el hotel europa así que imagínate esta gente acá se siente en europa quizás muchos se preguntarán pero por qué es tan histórico este lugar que lo hace tan especial que hace que gastan sea un patrimonio histórico para canadá bueno hay muchísimas razones pero la principal es que este pequeño lugar acá en los años mil ochocientos setenta ochentas cuando se terminó de construir la ferrovía que es este que ustedes ven acá o sea esta vía de tren que ustedes ven aquí tiene muchísimos pero muchísimos años y cuando no existía el puerto enorme de vancouver acá era donde llegaban los barcos allá atrás que es donde está el mar el tren estaba aquí parado esperando por cargamentos que se iban a llevar a otras provincias o al norte de canadá así que gastan para ese entonces llegó a agarrar como esa fama de un pueblo donde se hacía todo ese tipo de actividad comercial pero es posible rafa vivir en uno de los patrimonios históricos de canadá eso no es posible rafa claro que es posible el problema es que por ser una zona así tan histórica tan reconocida y tan famosa va a ser bastante caro vivir acá han visto ustedes la película de 50 sombras de grey bueno este lugar gastan fue escenario para muchísimas escenas de esa película te imaginas vivir donde el señor christian gray trajo a esta muchachita acá a cenar en gastan te imaginas que esa vaina por cierto fue justo allá atrás te imaginas tú te imaginas vivir a pasos caminando de uno de los lugares más icónicos más visitados de esta ciudad como lo es el reloj de vapor te imaginas esa vaina gastan es una zona espectacular para vivir para pasear para lo que sea el vivir acá en un apartamento de uno o quizás dos cuartos te puede salir un aproximado a esto la zona es espectacular es como como vivir en una película pero hay un problemita que gastan está ubicado hacia el east vancouver el lado oeste la cual es considerada una zona un poco mala entonces puede haber cierto problemita de homeless y aquí justo al lado mío tengo uno miren bienvenidos al siguiente barrio de esta lista que es con harbour y a simple vista se ve la diferencia que hay entre el otro barrio y este que era gastan y con harbour aquí esta es la línea que lo divide porque miren de este lado ustedes ven como las luces son de este aspecto no así con esas bolas de cristal y tal ya cada este lado las luces son común y corriente como en cualquier otra calle quiero que ustedes vean el contraste que hay cuando pasamos de gastan a con harbour miren la cantidad la cantidad de rascacielos que hay detrás de mí nosotros estamos pegaditos a la zona financiera y además de eso yo creo que una de mis cosas favoritas de con harbour es que estamos pegaditos al mar entonces hay una vista que no la tapa absolutamente nada una vista a la ciudad de north vancouver que es lo que se ve por allá al fondo hay una vista espectacular de las montañas muchachos cuando estamos en invierno y esas montañas están nevadas es una locura ustedes crean estamos de igual manera en el medio en el epicentro turístico de la ciudad porque como se pueden dar cuenta que tenemos dos cosas muy pero muy importantes una que es el centro de convenciones de vancouver eso que está ahí enorme que se ve ahí pasan muchos eventos conciertos exposiciones y demás por cierto aquí estaba la exposición de van god muy muy pero muy buena entonces miren pasamos acá el distrito financiero de vancouver atrás de mí qué tal y de este lado algo importantísimo en la ciudad que es el canada place canada place es conocido como el lugar donde los turistas llegan a esta ciudad acá antes del cob y se solían ver muchísimos cruceros tanto acá como acá como acá y del otro lado cruceros que venían de muchas partes del mundo repletos de turistas para visitar vancouver canadá esto que tenemos acá es un hotel enorme que esta casa se llama el hotel pan pacific hotel y es uno de los hoteles más exclusivos de esta zona también por allá tenemos otro hotel que se llama el fermón por allá tenemos otro hotel también parte de la cadena fermón esto acá es una locura muchachos yo diría que es uno de mis lugares favoritos en la ciudad y adivinen que llegó el otoño amigos acá en con hardware es donde comienza el famoso sigo de vancouver que es considerado el más largo del mundo el sigo es un camino que es este que yo acabo de arrancar acá es para peatones y para bicicletas entonces las bicicletas tienen un lugar los peatones tienen otro nadie se puede meter en el lado del otro eso sí puede ser peligroso si te metes al lado de las bicicletas pero esta vaina comienza en con hardware y termina en quitsilano que es uno de los barrios que vamos a recorrer muy pero muy pronto así que es kilómetros kilómetros de caminata que tú puedes hacer y darle la vuelta a prácticamente toda la ciudad eso es brutal ok rafa la zona está muy bonita todo espectacular todo muy turístico pero donde carajo voy a vivir yo si me mudo a call harbour pues muchachos todo esto que ustedes ven acá son edificios high rise residenciales bueno la mayoría de ellos este sector es muy conocido porque el cibo está allá abajo verdad pero entonces hay una distancia enorme desde donde está el agua hasta acá atrás que es donde empieza el área residencial y todo esto son áreas verdes todo esto es parque todo esto es caminos senderos aquí la gente se sienta a hacer su picnic su vaina aquí se ven edificios así súper súper altos como estos que ven acá este otro que ven acá y debajo de los edificios bueno en la parte baja está lo que se conoce como townhouses entonces eso es algo que se ve mucho acá en vancouver la parte debajo de los edificios son como casitas como townhomes y después de ahí para arriba algo que es conocido mejor como vancouverismo ahora en mi opinión acá personal así de rafa de panas acá de confianza esta zona es la que yo considero que está más hecha para familias con niños porque porque lo he dicho varias veces en vídeos anteriores downtown quizás puede ser un poquito raro vivir con tus hijos porque se ven muchas cosas raras no se ven muchos problemas de drogas se ven muchos hombres se ven muchas vainas que no son buenas para los niños verdad pero esta zona en general no se ve tanta presencia de esas cosas es una zona más tranquila es una zona donde no hay tanto caos es una zona donde no hay tanto ruido como en otros lados no sé a mi parecer esto sería perfecto para familias con hijos el único ruido fuerte es el de los planes los aviones están acá hay una terminal de aviones acuáticos eso podría ser lo que más te puede molestar pero con hardware es un lugar espectacular ahora el problema es que no es nada barato vivir en esta zona y de nuevo acá te dejo lo que te puede costar aproximadamente vivir acá en un apartamento de uno o quizás dos habitaciones este es un barrio que sin duda yo escogería pero los precios me hacen pensar muchísimo muchachos con harper sin duda a un lugar de sueño y sin duda uno de mis favoritos no 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 sean todos bienvenidos a west end pasen adelante en confianza están en su casa ya pueden ver ustedes la diferencia que hay con los otros barrios especialmente con col harvard miren atrás miren esto un poquito diferente no y lo más interesante es que estamos en el área de downtown solo maneje unas cuantas cuadras no maneje mucho y la diferencia es enorme allá se ve súper moderno aquí se ve más viejito allá el parking cuesta 8 dólares una hora aquí el rafa móvil lo pare a un dólar por hora la diferencia es enorme muchachos west end es uno de los barrios más viejos de vancouver canadá se puede notar a simple vista con solo ver la arquitectura ya uno sabe este lugar tiene sus añitos estos edificios que son de los años 70 80 90 hacen un contraste increíble con el resto de downtown de cierto modo parece que esta zona como que se está quedando en el pasado porque todo el área de downtown está siendo modernizada todo está creciendo enorme hay más y más edificios nuevos entonces ya esto se va viendo como viejo se va viendo como raro como que no encaja en el ambiente pero a la vez si encaja miren qué les parece este lugar aquí se llama oli guacamole holy guacamole esto yo nunca lo he probado aquí en pleno west end como pueden ver ya la zona se ve un poquito más ocupada hay mucho más tráfico hay mucha más gente todo sin duda está más congestionado la zona definitivamente es muy pero muy activa aquí hay muchísimos restaurantes aquí te vas a conseguir comida de cualquier parte del mundo es un lugar interesantísimo por la diversidad cultural que hay muchas pero muchas nacionalidades es muy común por ejemplo ver muchos latinos muchos latinos por esta parte siempre que vas caminando escuchas por allá que hablaron español o por allá que hablaron español o por allá atrás hablaron español entonces hay mucha más gente de habla hispana no por esta zona a comparación de donde yo vivo por ejemplo que casi no se escucha eso aquí si west end es enorme yo creo que va a ser imposible recorrerlo todo no en tan poco tiempo estoy caminando una de las calles más importantes más concurridas más ocupadas y vamos en dirección a uno de los lugares más icónicos de toda la ciudad muchos de ustedes ya se imaginarán cuáles otros no les doy una pista empieza por ingles termina en ya saben inglés y claro que y es la playa más grande y más famosa de todo vancouver lástima que no está haciendo un solecito porque hasta me he hecho un chapuzón esta vaina aquí muchachos es el epicentro de la fiesta donde todos se reúnen para un picnic para agarrar el sol para un día de verano para ver el atardecer uno de los atardeceres más épicos se ven acá desde este punto de la ciudad yo creo que mi parte favorita del west end es tener todo esto hacia el alcance no súper cerca digamos que vives en uno de estos apartamentos que están acá son sólo pasos caminando hasta english bay por ejemplo stanley park lo tienes acá súper pero súper cerca que caminas unos metros y ya estás en el parque cosas así son increíbles y son cosas que no las tienes tan cerca en los otros barrios que hemos visitado y los que vamos a visitar así que punto para west end por eso porque es el barrio que tiene mejor accesibilidad a todas estas cosas en esta zona hay una energía increíble yo no puedo explicar cómo se siente pero toda la gente está feliz toda la gente está contenta la gente viene a caminar a trotar a sentarse a ver el mar o sea es una vaina totalmente diferente a la de los otros barrios mucha gente escoge este lugar por eso por la energía que tiene por la vibra que hay acá que no la encuentras en otro lado creo que por esa razón uno ve bastante latino por estos lados no porque nosotros los latinos por ejemplo estamos acostumbrados saben a esa vibra así de fiesta de siempre estar alegres y tal y yo creo que acá es donde el latino encuentra eso ahora el hecho de que sea un barrio que se ve un poquito más viejo no significa que el precio va a bajar tanto recuerden que aún así estamos en pleno centro de vancouver los presos eso recuerden que los precios siempre van a estar ahí alto 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 y western quizás bajo un poquitito verdad puede bajar un poco pero depende mucho de qué vas a rentar acá te dejo otra vez un aproximado de lo que te puede costar un apartamento de uno o quizás dos habitaciones no sé por qué carajos este micrófono hace interferencia en algunos lugares lo acabo de comprar literalmente hace unos meses disculpen intentado grabar esta parte como cinco veces y sigue sonando igual hermano dígale a la gente que se suscriban al canal que no sean así por la parte de allá abajo en el botoncito rojo no cuesta nada que dice muchachos nos vamos al siguiente o que claro que sí vamos no 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 Gracias por ver el video.